Conociendo el aula Visualización de contenidos Accedemos al curso Seleccionamos el contenido que deseamos visualizar A continuación aparecerán los contenidos En la parte superior aparece el título del contenido en cuestión En la parte principal encontramos la información de dicho contenido En la parte lateral encontramos el panel de navegación Podemos navegar por las diferentes secciones y subsecciones haciendo clic en ella También podemos navegar sobre las secciones y subsecciones haciendo clic en los botones del panel de navegación Arriba-abajo, izquierda-derecha Podemos expandir y ocultar las diferentes secciones Para volver a la pantalla inicial del curso vamos a la parte superior Y hacemos clic en el nombre costo del curso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!